El día 21 de mayo del 2015, estábamos ahí en nuestro establecimiento, la tienda, y ya íbamos a cerrar, ya era noche, y llegan tres individuos al parecer a comprar. Una cámara grabó la llegada de las tres personas, la otra captó el interior de la tienda. Armando nos dijo que cuando abrieron el refrigerador, sacaron las pistolas. Mi mamá sale corriendo y uno de ellos va por ella, la sujeta y le pone el arma en la cabeza. La vuelve a meter a la tienda y nos amagan, nos piden todo el dinero que había en la caja y se llevan la rebanadora de carnes frías, la báscula. Señala que los asaltantes realizaron disparos, de los cuales uno pegó en un estante. Una cámara más captó cuando corren con lo robado. Se dio la llamada, el apoyo de los patrulleros. Dijeron que no hiciéramos nada, que no levantáramos la denuncia, a ver si el sábado los agarraban. Finalmente acudieron a esta agencia del Ministerio Público a iniciar una denuncia por robo a negocio. Al Ministerio Público le dejamos los videos en una USB, imágenes, fotos de ellos. Hasta la fecha siguen esperando respuesta. Ya entregamos ahora sí que todo al Ministerio Público y ahora sí que trabajen de su parte para que puedan localizar a estas personas y encontrarlas y hacer justicia. Si alguien ha sido víctima de estas personas, que las denuncie. Para quien corresponda, Rubén Monroy.